Shalom, vamos a hablar hoy acerca del buen trato y lo opuesto. Me ha escrito María Eugenia, ¿cuánto debo pedir para que mi esposo no me trate mal? Es algo breve y conciso, algo que es esencial para poder vivir con un grado mínimo de felicidad, al menos hace falta el buen trato. ¿Y qué hacer? Por lo que me escribe María Eugenia, ¿quiere seguir viviendo con su esposa? Porque si uno dice, bueno, la situación ya no va más, se divorcian y bueno, a veces no hay otra solución. En la Torah está escrito que el divorcio es permitido, hay veces que no se puede, no se puede seguir viviendo, hay dificultades. Pero está escrito también las palabras de los sabios que el altar derrama lágrimas cuando hay un divorcio. O sea, que no es algo agradable. Es algo doloroso, a veces hay que hacerlo, es algo doloroso. Pero aquí me preguntan María Eugenia, ¿cuánto debo pedir para que mi esposo no me trate mal? O sea, que quiera seguir y es bueno eso, cuando hay posibilidades de seguir, mejorar. Y en este caso, cuando hay problemas de este tipo, hay que hacer todo lo posible para que la situación mejore y ir a personas expertas, algún tipo de terapia si es necesaria y también actuar bien. Si uno responde, a uno le dicen algo y uno responde y así se genera una tensión que es muy difícil de sobrellevar. Pero si uno trata de aplacar, en ese caso ya la otra parte también se va a ir aplacando. Eso es lo lógico. A veces que es difícil, pero si uno quiere continuar algo y quiere que la otra parte ceda, no es tratar de sobreponerse, sino tratar de ceder uno. Porque si uno no cede, la otra parte no cede, siempre hay tensión. Tratar de minimizar las situaciones y así hasta que se vaya aplacando. Tratar bien a la otra persona. Comenzar tratando bien a la otra persona y la otra persona va a estar viendo. Me están tratando bien y yo no respondo de la misma manera, va a tener que cambiar. Y si no cambia, se tomarán las decisiones que se tienen que tomar. Pero agotar todo lo posible. Hacer todo lo posible para salvar la situación y que haya armonía. Y también pedir a Dios, porque Dios todo lo puede. Aquí me pregunta María Eugenia, ¿cuánto debo pedir? Y eso puede entenderse como cuánto debe pedir al Esposo o cuánto debe pedir al Eterno. Si es el Esposo ya he explicado. Respecto al Eterno, como un padre o un hijo. Un hijo o un padre. Cuando un hijo pequeño quiere algo del padre, ¿cuántas veces le pide? Hasta que no se lo da, no lo deja tranquilo. Le pide y le vuelve a pedir y le vuelve a pedir. Vuelve a insistir y vuelve a insistir y vuelve a insistir. Así hay que pedirle al Eterno como un hijo o un padre. Así explicaron los sabios. Surge un texto bíblico también. No cansarse de pedirle al Eterno porque a veces uno tiene que pedir un determinado número de veces porque así fue estipulado energías negativas que se oponen. Y muchas cosas como se escribe en el libro de Job. En el libro de Job está escrito en el plan divino. Hay energías negativas, hay acusaciones en lo alto. Cuando hay tensión de ese tipo como la que me describe María Eugenia, sí hay respuestas. Y así se generan muchas energías negativas. Y esas energías negativas se convierten en acusadores contra la persona. Y eso muchas veces hace que las plegarias no sean respondidas. Por eso insistir, pedir nuevamente, pedir nuevamente como un hijo o un padre. Aunque hay cosas que impiden a la bendición venir, si insiste como un hijo o un padre, las posibilidades son mucho mayores porque el Eterno ve. Me está pidiendo como un hijo o un padre. Entonces yo soy el Eterno, es el padre. Y bueno, las posibilidades aumentan muchísimo. Y otra cosa que enseñaron los sabios es pedir por otras personas lo que uno necesita. Aquí María Eugenia necesita paz en el hogar. Ayudar a otras personas, pedir por otras personas que necesitan paz en el hogar. Pedir, por ejemplo, tiene una vecina que tiene problemas, pedirle al Eterno por esa vecina en forma incondicional. Dios, por favor, mi vecina, se llama el nombre de la vecina, como se llama, necesita paz, dale paz en el hogar, por favor, que se arregle con su marido, que estén bien, que reine la paz. Le pide al Eterno por su vecina. Y como le está pidiendo por otra persona, en forma incondicional, ella no se incluye, pide por otra persona y quizá conoce otra persona más. Y pide también, Dios ayuda a esta persona que necesita paz en el hogar. La persona que pide por otras personas tiene muchas posibilidades de ser respondido primero. Así está escrito en el tratado talmúdico de Babá Kamá, que esa es una llave que abre muchas puertas. Por ejemplo, está dando a otros lo que uno mismo necesita, está pidiendo por otros lo que uno mismo necesita. Y eso abre muchas puertas para obtener la salvación. O sea que eso es lo que recomendaron los sabios y conviene aplicarlo. Minimizar todo lo que sea posible en el interior de la casa, dentro de la casa, es el esfuerzo personal. Orar al Eterno incansablemente. Y pedir por otras personas que tienen el mismo problema en forma incondicional. Y esas son tres cosas que son esenciales para hallar la solución al problema. Os deseo un muy buen día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.